Capítulo 5 Jehová habló a Moisés diciendo Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento Como Jehová dijo a Moisés Así lo hicieron los hijos de Israel Además habló Jehová a Moisés diciendo Dí a los hijos de Israel El hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó Y si aquel hombre no tuviera pariente al cual se ha resarcido el daño se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote suya será Y lo santificado de cualquiera será suyo Asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote Suyo será También Jehová habló a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amansillado ocultamente ni hubiere testigo contra ella ni ella hubiere sido sorprendida en el acto Si viniera sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer habiéndose ella amansillado o viniera sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer no habiéndose ella amansillado entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda la décima parte de un nefa de harina de cebada No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso porque es ofrenda de celos ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es la ofrenda de celos Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición Y el sacerdote la conjurará y le dirá Si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia libre seas de estas aguas amargas que traen maldición Mas si te has descarriado de tu marido y te has amansillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo Y la mujer dirá Amén, Amén El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer Le dará pues a beber las aguas Y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar y su diente se hinchará y caerá su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo Mas si la mujer no fuera inmunda sino que estuviera limpia ella será libre y será fecunda Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amansillare o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado Capítulo 6 Habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra ni beberá ningún licor de uvas ni tampoco comerá uvas frescas ni secas Todo el tiempo de su Nazareato de todo lo que se hace de la vid desde los granillos hasta el ollejo no comerá Todo el tiempo del voto de su Nazareato no pasará navajas sobre su cabeza Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová será santo Dejará crecer su cabello Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta Ni aún por su padre ni por su madre ni por su hermano ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza Todo el tiempo de su Nazareato será santo para Jehová Si alguno muriere súbitamente junto a él su cabeza consagrada será contaminada Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza Al séptimo día la raerá Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día Y consagrará para Jehová los días de su Nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su Nazareato Esta es pues la ley del Nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su Nazareato Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofenda a Jehová un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz Además un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones Entonces el Nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura y las pondrá sobre las manos del Nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová lo cual será cosa santa del sacerdote además del pecho mecido y de la espaldilla separada Después el Nazareo podrá beber vino Esta es la ley del Nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su Nazariato además de lo que sus recursos le permitieren según el voto que hiciere así hará conforme a la ley de su Nazareato Jehová habló a Moisés diciendo Habla a Arón y a sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré Y yo los bendeciré